Estamos aquí en el stand tratando de tener un contacto con la ciudadanía en el sentido estricto de poder atenderlos, saber qué problemática tienen en su colonia o en su procedimiento, pero también algo bien importante para nosotros, que nos digan cómo nos ven como funcionarios para ser mejores, cómo podemos mejorar la atención nuestra como funcionarios. Bueno, nosotros estamos trabajando para dar una mejor atención. Esta oficina que se veía, ¿cuándo está? ¿De qué hora? ¿De qué hora? Pues está en los horarios del stand, de las, no sé, a las 5 de la tarde que abren hasta las 10 de la noche que cierran, ¿no? Martín Pérez, diputado de la Quilina, que era Canaco, pasó el plan 2015.